Mami! ¡La porra! ¡Mamí! ¡Mamí! ¡La porra! ¡Mamí! 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 ¡Qué hombre tengo! ¡Ay sí! ¡Tú ahora! ¿Por qué tú nos haces algo rico de comer? Bueno, tenemos dos opciones. Una, espagueti a lo cubano. Y la otra, huevo frito a la española. Espagueti. No, no, espagueti otra vez. El caballero va a convertir en esta casa en una pizzería. No estamos en Cuba. Ponle una carnita, un pollito. Ahí hay costillitas. Es que los espaguetis son más rápidos de hacer. Y a ti te encanta. Me encanta. Dos contra uno. Hoy se come espagueti. Muy bien. Te encantan a ti, pero a mí no. Pero lo vas a hacer ahora mismo, Cora, ¿no? A ver. Y aquí están. Aquí están. Ahí trata de no hervirlos mucho para que no queden tan blanditos como la otra vez. Mami, ¿no los vas a cocinar tú? Mi amor, este es mi horario de caminar. Pero mira, cuando estén, me llaman para no comérmelo frío. Ten cuidado con la sal, eh. ¿Sabes qué? Voy a hacer huevo frito que es más rápido. Ay, Dios mío, qué rico. Pero por favor, no hagas como tu mamá. Échale una carnita, un jamoncito o algo. Inventa un rebotillo. ¡Verdad! ¡Verdad!